¡Riun va a E-D-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Que la pámica de los dulces se ha roto Y las tuberías se echan ácido Pues tenemos que irnos que se va a inundar la casa A ver, que Hola, ¿quién eres? Señor Galleta Se ha producido una fuga masiva melocochosa Y Caramelo Tierra se está cayendo Rápido, pasar por aquí para salir ¿Por aquí? ¿Cómo por ahí, por ahí, Víctor? Y la casa Y tus huevos, Rius ¿Qué haremos sin ellos? Oye, por favor, señor Galleta, guarda los huevos, ¿vale? Vamos, Víctor Bueno, tampoco pasa nada Seguro que en cualquier momento puedes echar más huevos Sí, claro Pero eso, ya les he cogido cariño A ver, salta Víctor, con mucho cuidado Que no tiene pinta de esto de ser mucho caramelo, ¿eh? Lo de abajo Sí, sigue es caramelo ¡Es caramelo de melón! ¡Caramelo de melón! Pues no es caramelo ¡Que te mueres! Te espero allí Oye, ¿cuál es tu dulce favorito, Rius? Mi dulce favorito son Los... Las nubes de algodón de azúcar ¿En serio? Sí Pues quizás podemos ir tan alto como para llegar a las nubes Llevarnos unas Claro, esto es el mundo de dulces Es verdad ¡Dulces de dulces! A ver, a ver ¡Otra vez! ¡Qué rato! A ver, a ver qué dice ahora esto A ver qué dice esto ahora ¡Pero no me lo voy a poner! ¿Qué? Chicos, venga Avanzar ahora por las paletas Para poder llegar a vuestro destino Venga, corred, corred ¡Dale, Víctor, dale! ¡Dale! ¡Ay, yo, yo elijo! ¡Yo elijo! ¡Ay, la morada, la morada! ¡Me encanta la morada! ¡La morada no es! ¡Es la azul! ¡Es la azul! ¡No es la morada! ¡Hay una que no funciona! Sí, sí, pero elige tú La amarilla La amarilla, la amarilla, la amarilla Vale, ahora sí Ahora me toca, me toca ¡Morada, ahora sí, morada! ¡Qué asco! Pero, pero, qué inútil Son todas las azules, Víctor ¿A dónde? ¿Amarilla o rosa? ¿Cómo no te lo vamos a? No, te deje tú ¿Elijo yo? Sí, sí, sí Vale, por la lógica redonda Si ha sido derecha, izquierda, derecha Ahora es derecha ¡No! ¿En serio? ¿Qué lo haces? Pero, qué lógica redonda Si no, tú no tienes de eso Tú tienes pico cuadrado ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el río va a errar ¡No me lo digas! ¡Ja! ¡Qué! ¡Hola, chicos! Tenéis que meteros en el laberinto Para no quedaros instintos Así que corred, meteros, corred, vamos ¡Ostras, ostras! ¿En serio? ¿Tiene ningún truco para pasarte el laberinto? ¿Qué? Siempre tienes que pegarte a la izquierda ¿Siempre a la izquierda? Sí ¡Uy! ¡Oye, hay flechas en el suelo! ¡Ah! ¿Qué laberinto más difícil? ¡Hay flechas en el suelo, Víctor! ¡Otra flecha! ¿Dónde? ¡Aquí, mírala! ¡A ver! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha, derecha, derecha, esta vez derecha! ¡Que he visto aquí una flecha! ¡Eh! ¡Aquí, Víctor! ¡Es por aquí otra flecha! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, Víctor! ¡Ven! ¡Otra flecha! ¡Rio, que está dando la vuelta al mismo sitio! ¡Inútil! ¡Por ahí! ¡Es por aquí! ¡Que te he dicho que hay una flecha! ¡Ah, vale! ¡Yo estoy quedando extintísimo! ¡No es, Rios! ¡Sí, hemos salido! ¿Cómo que no, tonto? ¡No me mientas! Te quería engañar. Es que me quería comer todo el chocolate yo solo. ¡Pero si están llenos de ácido los chocolates! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué asco! ¡Además huele fatal! ¡Están podridos ya! ¡Sí, huele como muy feo, ¿no? ¡Sí, huele como a pedo de timba, eh! ¡Como quiero que se quede por la noche! ¡Ay, mira! ¡Estos hay helados! ¡Heladito! ¿Te gustan los helados? Están muy fríos, eh. A mí sí me encantan. Pero ¿sabes una cosa? Se me calan los dientes. Así que no puedo comerlos. ¡Vamos! ¡Qué dientes! ¡Si no tienes dientes! ¡Sí, los pollos tenemos dientes! ¡Pero si tienes el pico! ¡Los pollos tenemos dientes! ¡Eh! ¡Está allí el señor! ¡El señor Galleta está allí al fondo! ¡Vamos! ¡Hay que salvarle! ¡Pobre! ¡Lo está pasando súper mal! ¡Salta! ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Es que mira! ¡Pero es que mira lo finita que es! ¡Es que normal que me... ¡Sáltame por encima, Ryu! ¡Sáltame por encima! ¡Olé! ¡Ahora tú, ahora tú, ahora tú! ¡Yo, yo, yo! ¡Ah! ¡No! ¡Pero qué ratón! Pero... Pero yo lo has hecho expresamente para trolearme. ¡Uh! ¡Chiqui, chiqui! ¡Te picas! ¿Cómo te pillas? ¿Te vas a enterar? ¡Chiqui, chiqui! ¡Ahí vamos! ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Uh! ¡Pone! ¡Ten cuidado! ¡Evita las burbujas peligrosas que salen de Melecocha! ¡No! ¡Melecocha! ¿Quién es Melecocha? ¿Quién es? ¡No! ¡Víctor! ¡Ayuda! ¡Cócame! ¡Uy! ¡Cócame! ¡Dame la mano! ¡Agárramela! ¡Uh! ¡Víctor, espérame, que llego! ¡Una! ¡Sí! ¡Dos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora, ahora! ¡Salta ahora, mira! ¡Ahora! ¡No! ¡Mira! ¡Hay más heladitos! ¡Hay más helados! ¡Uh, helados! ¡Este, este! ¡Eh! ¡Ha venido alguien a ayudarnos! ¡Oh! ¡Uy! ¡Una chica súper bonita! ¡Una chica súper bonita! ¡Chica súper bonita! ¡No te vayas! ¡Pero morado! ¿Esto cómo se llaman estos macarrones? ¿No se llaman esto? ¡Es como la princesa del mundo de los dulces! ¡Puede ser que vaya a pelear contra el final de los monstruos! ¡Ah! ¡Pues yo quiero ayudarla, ¿no? ¡Pues vamos, vamos con ello! ¡Vamos con ello, Víctor! ¡Pues bueno, que me ayude a salir mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Que yo no sé salir solo de aquí! ¡Que madre mía! ¡A qué mundo nos hemos metido! ¡Madre mía, qué difícil! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Uy, Dios! ¿Qué? ¡Uy, cosa muy peligrosa! ¿Qué? ¡No! ¡Princesa! ¡Ah! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡No, Víctor! ¡No! ¡A ver qué dice! ¡Lo vuelto loco! ¡Solo se puede caminar sobre una barra de chocolate! ¡Elegid sabiamente! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡A mí sí me da muy bien elegir! ¡Yo voy, yo voy! ¡Elige, elige! ¡Vamos, Víctor! ¡Elige, elige! ¡Esoy super sabio! Mira, voy a... Por ahí creo que es, ¿eh? Es por la de la izquierda, es por la de la izquierda. ¡Ja, ja, ja! ¡La princesa, eh! ¡Hala! ¡La princesa nos... ¡Nos guía, nos guía! Izquierda, derecha, izquierda. ¡Mira! ¡Uy, ha desaparecido! ¡Me la juego que la siguiente es por la izquierda, Víctor! ¡Sí! ¡Yo te voy a seguir! ¡Me la juego! ¿Dónde...? ¡A ver, cógetela! ¡Mira! ¡Uy! ¡Uy! La princesa nos ha dado el aluno. ¿Sabes cómo le llamo...? ¿Qué? Uno... Tengo que preguntar a los suscriptores, ¿cómo se llaman esto? ¿Cómo llamáis a este? Donetes, Donas, Donuts, Rosquillas, Roscones... Madre mía, sí que tiene nombres, mejor no preguntes. Tiene nombres mil. Tiene nombres mil. El circulito para comerse sin agujerito. ¡Haga lo que haga! ¡No toque las pastillas de caramelo! ¿Qué? ¿Pastillas de caramelo? ¡Ah! Está tonto este bicho, ¿eh? Esta galleta cañita, pero... ¡Vale, resbala! ¡Cuidado que esto resbala! ¡Esto resbala, Víctor! ¡Es azúcar! ¡Es caramelo! ¡Uy! ¡Vale, llego, llego! ¡Oye! Corriendo, Víctor. ¡Ay! ¡No, Víctor! ¡No! Mejor yo me quedo aquí, ¿vale? ¡No, vamos! ¡No! Víctor, ya veo... Veo el castillo maligno ahí al fondo. ¡Hala! ¿Y qué tiene que pasar? ¡Ah, no! Eso es la fábrica. Es el castillo fábrica. ¡Ah, el castillo fábrica, vale! ¡Vaya! ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Me estáis haciendo...? Digo, venga, seguid, por favor. Eh, ¿qué dice este? ¿Cómo? Eh, no sé. Ya no sabe ni lo que dice, yo creo. Eh, está... ¿Tú no dudas un poquito de él? ¡Piruletas! ¡Me encantan las piruletas! ¡Oh! ¡Son piruletas, son piruletas! ¡Pero que me van a matar! ¡Me encantan las piruletas! ¡Víctor! ¡Para ya, ven! ¡Oh, son piruletas! ¡Y encima se mueven! ¡Para! ¡Para! Tengo que decir algo, tontorón. ¿Qué? Que yo pienso que el de las galletas este es malo. Eh, ¿por qué? Nos está poniendo trampas él, para que nos maten y no podamos llegar nunca a la fábrica. Y por eso él siempre está vivo y nosotros siempre estamos muertos. Y tiene atajos porque ¿tú lo has visto adelantarnos alguna vez? ¡No, se le transporta! Y siempre está ahí. Vamos a pasar las trampas. Este hay que pasarla, Vítor, vamos. No toques las piruletas. Vale, y luego lo... ¡Nos lo comemos! ¡Porque es una galleta! Es verdad, ¿nos podemos comer al bicho este de galleta? Cuidado, Río. Casi me muero, sí. A ver, me estoy resistiendo mucho a no comerme las piruletas, ¿eh? ¡Uy! ¡He llegado! ¡He llegado, Vítor! ¡Vamos! ¡Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Casi muero! ¡Ah, qué asco! Mira, aquí es donde se ha roto todo. Aquí es donde se ha roto. Mira, Vítor, está lleno de ácido el suelo. Aunque parezca caramelo de melón, no lo toques. Que no es caramelo de melón, que es ácido. Ya lo hemos comprobado. Y encima huele muy mal. ¡Oh! Mira qué hay ahí al fondo, galletas. ¡Estamos llegando, estamos llegando! ¡Hay galletitas! ¡Uy, Trollino le encantaría estar aquí! Pero no te lo digas a Trolli. Por favor. Ya he pensado conmismo, a Trollino le gustaría estar aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Salta! Que no lo comparte. No comparte nada. ¡Ya, ya por fin! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Diamante de golosina! ¡Diamantito! ¡Diamantito rico! No, hombre, que ahora la canción que está de moda es la de... ¡Riumba es real! ¡Riumba es real! ¡Riumba es tan genial! ¡Tan fenomenal! Venga, salta, 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 que ya llegamos. ¡Mira, está ahí el bicho! ¡Está el bicho ahí! ¡Vamos, Víctor, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Está ahí! ¡Yo ya no me lo creo a este! ¡Hemos llegado! ¡Vaya, habéis llegado hasta aquí! ¡Venga, por pasar! ¡Qué suerte tenéis! ¡No me mires así que te como, eh! ¡No me mires así que te como, eh! ¡No me mires así que te... ¡Pego un bocado que te como! ¡Eso! ¡Vamos, Víctor, que hemos llegado! ¡Corre! ¡Hola! ¡El castillo! ¡Ahí está la princesa! ¡Vamos a escapar de este mundo! ¡Mira! ¡Aquí hay chocolate abajo en vez de ácido! ¡Polo, no! ¡Es caca! ¡Es caca! ¿Cómo es el caca? Bueno, a mí no me encanta la caca, pero ojalá me gustara para tirarme. Agapito aquí sería muy feliz, entonces. ¡Cuidado con el señor Abelita! ¡Ahí está! ¡Cuidado, eh! A ver qué dice. ¡Me lo como, eh! ¡Pone maña! ¡Habéis llegado! Mmm... ¡Pues pasa adentro que hay una sorpresita! ¡Eh! ¡Eh, señor Abelita! ¡Cuidado, Ríos! ¡No entras, que es una prisión! ¡No es una... ¡Ríos! ¡Ah! ¡Ah!